Hey que pasa amiguitos, amiguitos de Facebook, de Youtube, de las plataformas en las que me vean que por lo general seria Youtube y Facebook Hoy les vengo a traer lo que vendría siendo la primera parte de los mejores momentos de Gambist Estuvimos jugando bastante bueno en directo con nuestros amigos Capital Juegos y Multiverso Freak La pasamos muy bien, sacamos muchisimas risas así que por ese motivo les voy a traer lo que vendría siendo las mejores partes de Gambist En 3, 2, 1, corre video Toma, ala Uy toma Ese es un pase directo al infierno Uy Mike no perro Suave suave papi Tome 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 Ush Ush Uy toma Uy Mike no que no lo puedo botar bro Porque te estoy cogiendo wey No 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 te suelto perro No te suelto No te suelto No te voy a soltar perro No te va a soltar perro Y es que elito Me está colgando Que te sueltas mijo sueltate Siéntate Siéntate No te voy a soltar perro Que te sueltes Eso, 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 eso. A mimir, no, 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 venga, va. Marga. No, 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 pero reviva mi coca de narga. Tararara, tararara. No, va. Bro, eso que fue el perro Mate, mate esa viejita, mate esa Uy, uy, uy Que obviante Macaco, ¿cómo se llama esa güey? Viejita, truco Y re loca No creo que las toquen, Derek Buena campeón Este mes no se ha muerto No se ha muerto Vamos al primer vagón, vamos al primer vagón, parce Uy, güey, uy, güey Ahí está Ay, mierda Casi me caigo ¿Me estás ayuda? Ahí te te ayudo Espere ese perro ¿No lo dormí? Dormida Dormita Toma, toma, toma No, 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 no a maca se cayó el mic ahí estoy mánate por mí papi vea yo estoy haciendo barra a mi hermano una no me dolió hacemos un sacrificio al dios al dios calamar espere déjeme hacer el sacrificio uy wey casi me lleva déjeme hacer el sacrificio may karen nalga pero lléveselo al tentaculo wey ahí está ahí está ay que joder nooo ey que paso oh se vio un cabezazo pero como balón de fútbol perro maca gane la maca empate me sirve me sirve el empate me sirve el empate me sirve el empate me sirve el empate ey 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 sueltenme sueltenme perro sueltenme para Por atrás, mira Hay pena que la viejita Hace la intorsión a la espalda No me tiras así, ya me puedo parar No me tiras así No está difícil Mike 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 Soy chajita Ya, ya, ya Mike Mike Oso Hola Hola No, no Mike Mike, no Mike, no Mike, no Mike No 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 Ay Tema Y h 那个 H Estrella Hahahaha No hay una historia ¡Bum, bum! Seguen en algún lugar Ahahahha ¡Me tenta!!! ¿QuéENTS moet ? ¿Es que? Ay, no stinker Mi gusta ¡Ay, suélteme, perro! ¡Ay, perro! ¡Con perro! ¡Ey, broso! ¡Gracias por compartir, mi hermano! ¡Gracias, porcerito! ¡Gracias! ¡Ay, pero perro! ¿Cómo se salva? ¡Ah! ¡Mi perro! ¿Cómo se salva? ¡Y te salvaste, güey! ¡Ay, suélteme! ¡Suélteme, perros! ¡Ay, suélteme, perros! ¡Y suélteme, perros! ¡Me estrellé con la pared! ¡Eso! ¡Más en los dos, por favor! ¡Qué asco! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas! ¡Ayúdame! 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 ¡Cayó al lado mío, güey! ¡No! ¡Cayó al lado mío, bro! ¡Ya para! ¡No me dormí! ¡No me dormí! ¡No me dormí! ¡Ah! ¡No! ¡No me dormí! ¡No me dormí! ¡No me dormí! jajaja 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 estoy vivo jajaja ay caete perro, caete jajaja caete, caete jajaja se aferra la vida jajaja jajaja Nooo Me asusté ¿Qué es esto? Este bato que onda Mike 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 la esta campeando Mike la esta campeando aca perro Ayy Que esquiva otra papá No Yyyy perro ¿Qué? Me partí una pierna Aguanta Mike casi perdió el ojo el pirata perro No Me metió en cabeza ese bato No pero perro pero es que ya Ya estoy cansado de lanzarnos y me lanzan a mi No me jodas perro ¿Qué esta haciendo ese pinche morato? Buen 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 No A ¡Muy Bice! Dijo Como se levanto de rapido Toma, 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 vas pa bajo perro Cáete, cáete perraco, cáete por favor Me volví a subir perro, me volví a subir ¡Ay, no! 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 Se lo juro que yo pensé que Mike estaba muerto, weón ¡Ay, no! ¡Mi estómago! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Derek saque un clip de esto, weón! ¡Aaah! ¡Saque un clip de esto! ¡No! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Llore! ¡Ya se va a... ¡Ya! ¡Cómo lo va a coger! ¡Tenga, conorrea! ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Te lo juro que yo era risa! ¡Suéltese! ¡Suéltese! ¡Suéltese, papi! ¡Suéltese! ¡Jajaja! ¡Como es que a cabezazos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ese empate me sirve! ¡Jajaja! 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 ¡No, güey! ¡Jajaja! ¡Volemos! ¡Volemos! ¡Ven! ¡Jajaja! 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 ¡Aquí me atingo! ¡Jajaja! ¡De aquí no me voy! ¡Jajajaja! ¡De aquí no me voy! ¡Jajaja! Oigan, lesgui accen tan deliciosa las escaneras Jajajaja! Jajaja, espere Mike, espere Mike, espere ... cochino que te hay cochino un cochino agarrado eso es aquel y mande pero maaaay uy toma como lo enoqui en el piso perro uy se cae el cartel no 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 eso es veo que paso locas veo que paso mamá que paso vengo desarmado vengo desarmado como pelearon estos ¡Papá, Mike! ¡Vírala! ¡Oh, Maka! ¡Uy, güey, que me caigo! ¿Qué pasó, güey? ¡Me llevo el viento! ¡Pensé como hombres! Papi, ¿qué vas? ¡Ela es rápido y furioso! ¡Ela es rápido y furioso! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala, Capi! ¡Aprende, aprende! ¡Eso, eso, eso! ¡Cómo ves, cómo ves! ¡Wooow! ¡Jajaja! ¡Casi me voy! ¡Eso se llama, güey! ¡No! ¡Justo me iba a cambiar de camión, perro! ¡No! ¿Es el sheriff, entonces? ¡No, yo soy el sheriff! ¡Cuidado, Kariloca! ¡Conmigo no te metas! ¡Que te meto tu balazo! ¡Cáete, tú! ¡Cáete, tú! ¡Uy! ¡Mira, que amo los cracks! ¡Ay, ay, cómo sería! ¡Ay, con su máquina! ¡No, marica! ¡Uy, mi sombrero! ¡Uy, coño, el sombrero! ¡Mi sombrero! ¡Dame mi sombrero, güey! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡Ay, tío! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡Ay, peón! ¡Suélteme, perro! ¡Suélteme, perro! ¡Suélteme! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Ay, perro! ¡Suélteme! ¡Tras, venga, que trate! ¡Que no tengo cabello! ¡Me vas a decir más cabello! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No estés agarrando la calva, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Buena! ¿Cómo llamas ella, papá? ¡Pum! ¡La cari loca! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga, le enseñó la cari loca, güey! ¡No, sí! ¡A ver! ¡Uy! ¡Uah! ¡Uah! ¡No! ¡Uah! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué asperro! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! 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 ¡Soy el sheriff! ¡Y al sheriff no le pasa nada! ¡Mirá! ¡Pero usted no sabe que yo soy el tombo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡El tombo, güey! ¡Soy el sheriff, pero yo soy el tombo! ¡Uuuu! ¡Esto es macho! ¡A ver qué hace el tombo! ¡A ver, vea, 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 vea lo que va acá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se me cayó la cámara! Espero les haya gustado muchísimo, amigos. La verdad es que sufrí mucho editando el video porque las risas... No, no podía parar de reír mientras lo editaba. Si quieren una segunda parte, o si quieren la segunda parte del video, también pueden ver los directos en Facebook, pero voy a resubir poco a poco lo que vendrían siendo las partes más interesantes al canal de YouTube. Si quieren seguir viendo más partecitas, por favor, tenjen su apoyo con un like, con comentarios. Compártelo también a todos sus compañeros, amigos, familiares, personas, para que se rían bastante. Yo por lo menos lo disfruté muchísimo. Síganme en mis redes sociales, las voy a dejar en la descripción del video. Síganme en Facebook como Macanaco. Y las páginas de mis amigos te las dejaré en la descripción del video. Capital Juegos y Multiversos Freak, ¿vale? Nos estamos viendo en un próximo video o directo. Piense mucho, muchachos. ¡Chao! ¡Chao!